a no bajar la guardia, a seguir cuidándonos porque todavía estamos en pandemia y los casos están incrementándose. Vamos a cambiar el tono de la información y vamos a abordar ahora el tema electoral, que es importante. Recordemos que este 2 de octubre, pues nuevamente los peruanos tendremos que acudir a las urnas para elegir a nuestros representantes, tanto para gobierno regional como para los municipios. Y por eso está con nosotros esta mañana Percy Medina, jefe de IDEA Internacional Perú. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días. Muy buenos días. Justo con un analista político con el señor Eduardo Recova, hablamos acerca de los retos que tiene que afrontar la nueva mesa directiva. Además, también hablamos acerca del balance de la gestión de María del Carmen Alba al frente del Congreso. Y entre otras cosas que hablamos era el tema de la bicameralidad, la reelección. Y por eso es importante emitir un voto informado, porque muchas veces cuando escogemos a un candidato y luego termina ocupando este cargo público, sentimos cierta desazón, desánimo, porque no vemos el desempeño que uno espera. Por eso es importante informarse. Se vienen las elecciones y no hay que esperar hasta el último momento. Pero ¿qué otros mecanismos, además del tradicional que nos ofrecen las entidades electorales, tienen los ciudadanos para emitir un voto informado y tener toda la información de sus candidatos? Bueno, para beneficio de la ciudadanía han surgido una serie de iniciativas, no solamente las públicas, el Jurado Nacional de Elecciones tiene su página Voto Informado, que es una página con mucha información sobre los antecedentes, las hojas de vida de los candidatos, sus declaraciones de bienes y rentas, etcétera. Pero además hay muchas iniciativas ciudadanas, personas que han recopilado la información de distintas bases de datos y que a partir de esa información generan elementos para que cada elector, cada electora compare los candidatos, verifique sus propuestas, etcétera. Yo creo que toca ahora sí a la ciudadanía hacer un trabajo de comparación, de evaluación y también de ver si es que lo que se presenta es realista y si es lo que la gente quiere y necesita. Porque las propuestas pueden sonar muy lindas en el papel, pero hay que ver si es que son posibles de realizar y si es que la gente necesita que sea. Importante, claro, usar todos los mecanismos. Y a propósito de lo que menciona, es importante la participación ciudadana. Y hubo una convocatoria que venció, si no me equivoco, el día de ayer, domingo 10 de julio, que era la invitación a los ciudadanos a proponer compromisos del pacto ético electoral. ¿Qué importante para ellos es la participación de los ciudadanos, estar comprometidos en este proceso electoral? Bueno, el pacto ético electoral es un compromiso entre las distintas candidaturas para tener una campaña limpia, para tener una campaña sin violencia, una campaña de propuestas, de ideas. Es un compromiso de los políticos con la gente. Pero también es importante involucrar a la ciudadanía en qué contenido debería tener ese compromiso. Es decir, qué elementos podrían añadirse a lo que ya ha venido construyéndose a lo largo de los años. Porque de hecho se pasó, ese pacto desde que se firmó la primera vez, hace como 15 años, hace un poco más de 15 años, ha tenido cambios añadidos, mejoras, y todavía, por supuesto, puede mejorar más. La idea de esa campaña era recoger qué cosa es lo que la ciudadanía espera de los políticos. Y yo creo que estamos todavía a tiempo para que los medios de comunicación en las semanas que vienen, en las que los políticos tendrán que revisar el texto, ponerse de acuerdo, en fin, también pongan elementos para que este pacto sea viable y este pacto, sobre todo, se cumpla a cabalidad. Porque una de las preocupaciones es que muchas veces se firman compromisos que en la práctica no se cumplen. Y es importante también para recalcar, solamente como un agregado a lo que usted menciona, la importancia del pacto ético. Porque muchos temas que se han tocado ahora tienen rango de ley. Estamos hablando de la provisión de la propaganda electoral ofensiva y también el acoso político. Y eso es importante y por eso es necesaria la participación de todos los ciudadanos. Pero acá hay otro tema, todavía no se firma este pacto ético electoral y por lo tanto incluso ha salido una denuncia por parte del diario El Comercio, en el que el candidato Daniel Urresti, según lo que se señala, ha invertido en publicitar 11 publicaciones en contra del candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. Esto para la alcaldía de Lima. Entonces, es lo que usted mencionaba, ¿existe un compromiso o debería darse ese compromiso de elecciones limpias donde se priorizan los argumentos, la solidez de las propuestas y no las pullas que pueden existir? Entonces, nuevamente es como que estamos recayendo en lo mismo. Efectivamente. Una campaña electoral tiene que ser, como en cualquier deporte, un juego limpio, ¿no? En el que hay reglas básicas en las que se compite, pero no se agrede al adversario, ¿no? El adversario es alguien con quien un candidato o candidata tiene que confrontar ideas, tiene que poner sus ideas a prueba, pero no puede basarse en los ataques personales, en las escaramuzas. Y eso, lamentablemente, desprestigia a las campañas, desprestigia a la política. Y cuando la gente ve que el espacio de la política es simplemente para atacarse, para decirse cualquier cosa en vez de proponer, entonces se desconecta y piensa en otras cosas. Cuando las campañas se centran en ideas, en propuestas, en cosas que la ciudadanía puede comparar, entonces llama el interés ciudadano y la gente se involucra. Es normal y natural. Por eso es que las campañas tienen que ser espacios en los que se converse, se discuta, se confronte alturadamente, como en el fútbol, como en cualquier deporte, en el que se tiene que jugar limpiamente, no puede haber fouls, puede haber trampas en el desempeño del deporte. En una campaña electoral lo mismo, tiene que jugarse con reglas limpias. Y la ciudadanía tiene que premiar también con su voto a los que juegan limpiamente y castigar a quienes no juegan limpiamente. En ese contexto también es necesario señalar la importancia del prestigio de las entidades electorales, como el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP, que incluso en una anterior oportunidad estuvimos conversando de cómo había sido mermada en esta última elección, con estos argumentos que no han podido ser confirmados con pruebas sólidas sobre un presunto fraude electoral. Y acá quería su opinión al respecto acerca de esta iniciativa, también por parte del Congreso de la República, dentro de esta reforma constitucional. Estamos hablando de más de 50 artículos que intentan modificar dentro del marco del retorno a la bicameralidad. Y una tiene que ver con que el Congreso pueda acusar constitucionalmente a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, OMP y RENIET. ¿Cómo puede esto afectar a estas instituciones si es que esto se aprobara? Ese es un tema que creo que potencialmente puede dañar la posibilidad de aprobar la bicameralidad. Yo he sido de la idea, lo he dicho públicamente, que habría que separar una cosa de otra, porque ese es un asunto muy polémico que no tiene un fundamento. Es verdad que se ha señalado que los miembros de estas entidades deberían tener ante juicio, pero eso es distinto de la posibilidad del juicio político. Entonces, esa es una discusión más compleja que creo que requiere hacerse con tranquilidad y que habría que desvincularla de la discusión sobre la bicameralidad, porque lo que puede hacer es fracasar la discusión sobre la bicameralidad. Habría que separarla para una discusión posterior de otra naturaleza. Tiene un alto componente técnico y creo que es muy perjudicial para la propia aprobación de la bicameralidad para introducir ese tema. Y otro pendiente es cómo reforzar a los partidos políticos, porque el ciudadano dice, yo escojo entre lo que me dan, eso es lo que me muestran, es lo que me alcanzan y yo tengo que elegir entre estas personas. Pero cómo elevamos la valla, cómo tenemos mejores servidores públicos, mejores representantes de la patria, en ese caso congresistas, o también gobernadoras regionales y también alcaldes, que muchos de ellos, uno recordará, pues tienen problemas con la justicia. Entonces, ¿cómo hacemos ello? Bueno, para empezar necesitamos mejores partidos. Yo sé que esa es una inversión de mediano plazo, no es algo que se puede hacer inmediatamente. Pero si tenemos partidos que no están enrealizados, que no son escuelas de formación de cuadros, que no generan condiciones para tener plataformas programáticas, entonces es muy difícil tener buenas candidaturas, tener buenos gobernantes, porque no hay un equipo que es capaz de sostener la acción de quien ha sido elegido. La lógica bajo la que sustenta justamente la democracia representativa es que quienes reciben el voto mayoritario, reciben un mandato, un encargo, cumplen en nombre de la ciudadanía ese encargo. Y para cumplirlo, tienen que tener la capacidad de tomar la temperatura de la gente, tienen que entender en qué realidad se mueven, tienen que contar con equipos, esos equipos tienen que tener formación y experiencia en temas de políticas públicas, y tienen que tener también enraizamiento social, porque el gobierno, incluso en ámbitos locales, tiene un componente técnico importante. No se trata solo de buena voluntad, se trata también de saber hacer, pero también tiene que tener la capacidad de representar, de relacionarse con la sociedad, de recoger de la sociedad las ideas y las propuestas. Así funciona el mecanismo. Y para eso sirven los partidos. Si no tenemos buenos partidos, es muy difícil tener buenas políticas públicas, es muy difícil que se pongan de acuerdo las distintas posiciones, para eso también sirven los partidos, para que quien ganó la mayoría se entienda con quienes están en minoría, logren acuerdos, quienes están en minoría fiscalicen, sean oposición responsable. Así funciona el juego para que se desarrollen políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. Si no hay partidos eficientes, entonces el sistema no funciona. Efectivamente, y hemos tenido más de 15 partidos políticos, algunos han perdido la inscripción debido a estas últimas elecciones, así que sin duda esperemos también que no solamente los partidos políticos nos presenten propuestas acorde a nuestras necesidades, es decir, hojas de vida intachables, experiencia, pero además también los ciudadanos tenemos que hacer nuestro papel, que es investigar quiénes son los candidatos. Muchísimas gracias por esta entrevista, muy amable. Ha sido Percy Medina. Gracias a ustedes. Gracias. Ha sido Percy Medina, jefe de Idea Internacional Perú. Inmediatamente nos vamos hasta el Congreso de la República con nuestra compañera Yuli.